Bueno, hoy me he escapado un rato, un ratín, unas tres horitas, y nada, a ver, vamos a hacer la despedida. Voy a pez esto, no se ceban los peces, hay poca agua también, y a ninfa, bueno, si hay ocasión, le tiraré las ninfas, y si no, pues nada, voy hasta el sitio y al ataque, a ver si os puedo enseñar alguna imagen, ¿vale? Vamos. Bueno, ahí tengo un truchón. Un poco de brillo, pero bueno, voy a tirar una ninfa, me está girando el viento, hay mal, vamos, a ver si la puedo engañar, va, tengo que tirarle por el otro lado, a ver, a ver, antes de que me entre el aire, vamos, a ver, a ver, demasiado lejos, a ver, a ver, retirado ahí, está allí ella, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, llévame, cachis la mar, se me ha soltao, la había cogido ella, eh, ay, 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 que mal, vamos mal ya de arrancada, eh, ay, ya está, ya está, ya está nerviosa, vamos, ya se me va, se me va, se me va, se me va, allí tengo otra buena, a ver si le puedo disparar, va, vamos a por ella, un poco nerviosa y no sé por qué es, es bueno, vamos. vamos, ahí va, ahí va, ahí la llevas, mirate, 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 ay, 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 ay. Ven para acá, no le voy a dejar tirar para delante, por si hay alguna otra. Ven para acá, ven, vamos, vamos, ven para acá, ven para acá. Bueno, menos mal. Me ha costado, eh. Bueno, la soltamos. Abre la boca, abre. Abre, eh. Si abre la boca, vamos rápido. Nada, por el lateral. A ver, vamos. Buenas. Una. Amiga, eh, como caza, ya veis, todo el mundo en alerta, la nutria, nada, bastante finas que están las grandes para acercarte y poderles tirar, nada, sale esta, nada, me está acompañando, llevo 100 metros y viene conmigo, bueno, me adelanto un poco a ver si la pierdo de vista ya y me sale alguna crucha y disfruto el día, vale, vamos, seguimos. Allí tengo una, vamos a por el neva, no sé si la veréis bien. A ver, una mosca más pequeña y aquí allí hay poca agua y no hay corriente en ese punto. Vamos, vamos a ver. Allí la pruebo, a ver qué tal, a ver, primero allí, ahora por allá, a ver, me ha caído demasiado para acá, a ver si se la puedo enseñar bien desde arriba. Bueno, va, ahí va, ahí va, ahí la tengo, mirad, 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 vamos, vamos, ven para acá. A ver si la podemos sacar rápido. Vamos a por el neva, rápido, a ver, ven para acá, para acá rápido. Ven, ven, voy con hilo del 13, eh. vamos a ver vamos a ver es buena uff está fuerte voy a tope a ver aquí si la engañamos bien, bien, bien mira, ya es mía, 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 mía un poco rápidos que no hay tiempo que es el último día hoy vamos a ver a ver uff, que burtazo bien, bien, bien vamos madre mía, que petardo uff, mirad mirad mirad, que guapa mirad, eh bueno, bueno, bueno ya veis, va cuando quieras tú, eh vamos dale brillo vamos va ahí va chao hasta el próximo año, eh bueno, vamos a por otra, va vamos a ver vamos a ver vamos a ver